13 médicos que laboran en el Hospital General Macas estarían por ser despedidos de la principal casa de salud de la provincia. Tres de ellos se acercaron a nuestro medio de comunicación para expresar su preocupación por esta decisión que la califican de inhumana. Mi nombre es Cleber Gregorio Regalado García, soy médico general, laboro bajo la modalidad de contratos ocasionales en el Hospital General Macas desde el 1 de abril del 2020. Fui contratado para la emergencia sanitaria que se dio a nivel nacional por la pandemia generada por la COVID-19. Lamentablemente tengo que acudir el día de hoy a los medios de comunicación para presentar la denuncia que expongo a continuación. El día de ayer pudimos visualizar varios compañeros que en la red socioempleo se comenzó a pedir médicos para el Hospital General Macas. Situación que nos llamó la atención por lo que nos acercamos, me acerqué personalmente donde el doctor Ricardo Sandoval, gerente general del Hospital de Macas, el mismo que de una manera muy inhumana, nos manifestó que todas las personas que trabajamos bajo la modalidad de contratos ocasionales íbamos a ser despedidos. Es una situación lamentable en vista de que las personas que estamos bajo esos contratos somos las personas que estuvimos en primera línea durante la pandemia. Somos las personas que arriesgamos nuestra vida, la integridad de nosotros y la integridad de nuestras familias para poder sacar adelante a esta provincia y a todos los cantones de esta noble tierra. Y lamentable es el hecho de que ahora la institución nos dé la espalda y nos quiera pagar de esa forma. Es triste la manera en la que con una grabación que tengo puedo demostrar. El señor gerente nos dice que todos vamos a ser despedidos y que tiene dinero, pero que ahora quiere contratar a otras personas. De una manera muy maliciosa, el señor gerente, tratando de causar daño a nosotros porque en realidad existen familias que están detrás de nosotros, hemos llamado a las autoridades de turno para que no permitan que este tipo de atropellos se sigan cometiendo, para que no permitan que este tipo de situaciones se sigan dando. Y nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para hacer que se respeten nuestros derechos que hemos adquirido con trabajo. Lamentablemente ahora por ahí se escucha en el hospital que se está fraguando cierto tipo de represalias contra los que estamos aquí, pero les queremos decir que no tenemos miedo y lucharemos hasta las últimas consecuencias porque estamos luchando por nuestros derechos que nos corresponden, señores. Y es triste, pero hago un llamado a toda la colectividad y a las autoridades para que nos apoyen, porque nosotros estuvimos cuando todos nos necesitaron y ahora nadie está cuando nosotros les necesitamos. Recalcar además que con decreto ejecutivo número 858, suscrito por el presidente Lenín Moreno Garcés, el expresidente Lenín Moreno Garcés, el 19 de agosto del 2019, el mismo que textualmente, voy a dar lectura, dice que el plazo máximo de duración de los contratos de servicios ocasionales será hasta un año y no podrá ser prorrogado, salvo los casos establecidos en la ley. Una vez superado el plazo, se entenderá como necesidad institucional permanente, lo que conllevará la respectiva creación del puesto de conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público. Con esta situación nosotros podemos ver que se siguen vulnerando nuestros derechos, porque aparte de no haber sido beneficiarios de la ley humanitaria, la misma que se entregó a personas que ni siquiera tocaron un paciente COVID, porque en Talento Humano se frugó una situación en la que ellos solamente se acercaban a las áreas COVID, firmaban una evolución y se les entregó los nombramientos, situación que es algo que va completamente en contra de la moral y de la ética, pero lamentablemente así se hizo. Nosotros que estuvimos al frente no hemos recibido el nombramiento definitivo y no se cumplió con lo dispuesto en la ley humanitaria. Ahora, hay otra ley y otro decreto ejecutivo que también se está vulnerando, otra situación que también se va en contra de nuestros derechos, ya que nosotros pasamos del año de servicio dentro del hospital, al haber pasado del año de servicio dentro del hospital, el decreto ejecutivo firmado por el expresidente es claro, se debe crear el puesto de trabajo, porque ya no es un contrato momentáneo o por una necesidad ocasional de la institución, sino es una necesidad permanente, porque pasó del año de contrato. Y es algo que no se ha dado hasta el momento y pedimos que en base a lo que dice la ley, se cumpla con nuestros derechos. Aparte de eso, también hay situaciones dentro del hospital, como el exceso de horas que se nos hace elaborar. Durante todo el tiempo de la pandemia hubieron personas que se enfermaron, hubieron personas que tenían calamidad doméstica y nosotros cubrimos turnos de 24 horas, a veces descansando solamente dos días y llegando a trabajar más de 200 horas al mes. E inclusive se generó dentro del hospital por la cantidad excesiva de referencias que hay un horario de llamados. El horario de llamados consistía en que después del turno nosotros teníamos que cumplir 24 horas de estar a la espera de una llamada. Y si es que esa llamada salía a cualquier hora de la madrugada del siguiente día que habíamos salido, teníamos que acudir a la provincia que sea con pacientes. Nosotros no estamos en desacuerdo de hacer eso y lo hemos hecho con calidad, con profesionalismo, con entereza. Pero lo que sí, estamos en desacuerdo en que jamás se nos haya reconocido una hora extra por eso. Y hasta el día de hoy estamos reclamando y nunca nos dicen nada. Talento Humano nos dice que nosotros, por ser un horario especial, podemos cumplir más o menos horas, pero no se han dado cuenta de la explotación laboral de la que hemos sido víctimas. Y ahora, a pesar de todo eso, nos quieren despedir. Señores, por favor, ¿en dónde estamos? En una sociedad en la que solamente se trata de explotar a la gente y no se puede nunca en la vida tratar de generar este tipo de daños y este tipo de caos, cuando lo único que nosotros pedimos es que se cumpla con lo que dispone la ley. La doctora Erika Loyola, por su parte, expresó... Mi nombre es Erika, Gabriela Loyola Castillo, y trabajo en el Hospital General Macas desde el tiempo de pandemia, 1 de abril del año 2020. Venimos acá el día de hoy a expresarnos. Lamentablemente nos tocó por los medios de comunicación, ya que primero nos hemos ido a las autoridades dentro de la institución y nuestro llamado no ha sido atendido. Se envió, como nueva gestión del gerente actual, el doctor Ricardo Sandoval, se envió un equipo indicándonos en dónde se nos pedía, que se nos indique en qué fase estaba nuestro periodo de nombramiento, porque nosotros hicimos una queja directamente a la Corte y tenemos una sentencia en donde nos indican que debemos esperar las fases de este proyecto de la ley humanitaria. Pero incluso en meses anteriores nos estábamos laborando desde el mes de septiembre sin contrato y dentro de los primeros días de este mes nos hicieron recién firmar un contrato desde el mes de enero hasta el mes de junio. Incluso el contrato desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre del año 2021 estábamos sin una base legal. Ahora nuestro reclamo es que el día de ayer también mandamos viendo que el gerente y la directora médica conjuntamente con Talento Humano no nos ofrecía una respuesta a los equipos que enviamos. Pasamos ya por la primera orden que es nuestro nivel institucional y mandamos un oficio dirigido a la doctora Jimena Garzón, a la señora magíster Teresa Maribel Saavedra Limones, con copia obviamente a nuestras autoridades de aquí dentro de la institución. Estamos ahorita en la espera de la respuesta. Como expresó mi compañera, estamos un poco molestos, diríamos, en esta situación de trabajar todo el tiempo de pandemia sin recibir nuestro nombramiento como nos dicta la ley. El día de ayer nos acercamos con el gerente actual, el doctor Ricardo Sandoval, en donde nos manifestó que él teniendo dinero para la institución porque hay un sistema que se llama POA, que eso se pide en meses anteriores del año pasado, en este mes me parece que es en el mes de noviembre, en el mes de diciembre del año 2021, en donde se pide un presupuesto para todos los servidores públicos que estamos dentro de la institución, en donde ayer en el audio se escucha claramente, le pedimos una explicación de que si es que ellos tienen el presupuesto dentro del sistema POA para los funcionarios que estamos actualmente trabajando y que no disponemos de un nombramiento provisional y nos dijo que sí, efectivamente, sí dispone, pero que por medidas de gestión interna se está solicitando ya por la de socioempleo a cinco médicos generales para que laboren desde el mes de julio en la institución. El gerente nos indica que los despidos van a ser por fases, van a ser como él claramente lo dice, 4-4-3. La doctora Adriana Castro, de su lado, manifestó. Trabajo también en el hospital general, en mi parte trabajo en la parte de emergencia, que es el primer servicio que capta a los pacientes. Realmente fue una noticia súper triste y estresante a la vez saber que ayer el nuevo gerente de nuestro hospital, el doctor Ricardo Sandoval, expresa esto ante mis compañeros, de una manera tan fácil, de una manera tan déspota quizá. Realmente existe una grabación. Escuchar la grabación me hubiese también encantado estar allí presente como para ya dar fe de lo que realmente está sucediendo. y ayer yo estaba de guardia y eso de verdad nos sacó de quicio. Soy una médico que está trabajando también en tiempo de pandemia. Entró en septiembre del año pasado, del 2021 también. Fui desvinculada en noviembre del 2021 para otra vez ser llamada en diciembre hasta la fecha. Hace unos meses aproximadamente también me hicieron firmar el contrato hasta el 30 de junio, pero nunca nos imaginamos que a pesar de que el hospital tiene para seguirnos contratando personal que ya sabe cómo se maneja los servicios del hospital, personal que ya tiene experticia en cada uno de los servicios, se nos quiera despedir de esta manera. Entonces me sumo también a la lucha. De verdad me considero siempre una persona también que eleva la voz y trata de saber por qué estas autoridades toman tales decisiones. Realmente las cosas en el hospital se dan de una manera tan rara, tan arbitraria muchas veces. Y esta pues de verdad no me sorprende. Me gustaría saber por qué se nos quiere despedir de esta manera y por qué piden cinco médicos ahora en la red de socioempleo teniendo médicos ahora trabajando bien en el hospital. Entonces más que nada que sea frontal y que de verdad se nos diga qué es lo que está sucediendo. Ayer mientras estaba de guardia escucho un audio que han realizado mis compañeros en una reunión que tuvieron con el gerente, solamente ellos dos, en donde indicaba algo que realmente nos puso de verdad a pensar muchísimo porque él decía claramente que nos iba a despedir a todos los que teníamos contrato ocasional, aproximadamente unas 13 personas en el hospital. Cabe recalcar que esas personas también estuvimos en época de pandemia y que lamentablemente los nombramientos por cuestiones internas que jamás nos fueron aclaradas realmente nunca se nos dio el nombramiento, nunca se nos dio la estabilidad laboral. Ahora el gerente indica que esas 13 personas, él teniendo dinero, realmente no nos quiere seguir contratando por cuestiones internas, dice claramente en el audio. Yo quisiera saber realmente cuáles son esas cuestiones internas porque considero yo que somos personal serio que ha estado trabajando en el hospital y que lo ha dado todo por cada uno de nuestros servicios, a pesar de que las cosas realmente no se están dando bien en el hospital para con nosotros, para con los residentes. Este caso está siendo ya conocido por todos los niveles del Ministerio de Salud, inclusive en otras instancias. Se dijo... El día de ayer también realizamos ya un oficio, el cual fue enviado por Equipus, que es un medio oficial. Se envió directamente a la doctora Andrea Cristina Versosa Webster, que es la coordinadora zonal Salud 6. Se envió con copia al médico Ricardo Paul Sandoval Pazmiño, que es el gerente del hospital, a la médica Jessica Tatiana Peralta Verdugo, que es la directora asistencial, al tecnólogo Edgar Reuclides Cárdenas Amaya, que es el responsable de gestión de talento humano, que son las personas que están involucradas en estos despidos que se van a dar. Y se envió también una copia a la doctora Jimena Patricia Garzón Villalba, quien es la ministra de Salud Pública, y a la magíster Teresa Maribel Saavedra Limones, directora nacional de talento humano. Aparte de eso, también nos hemos tratado de comunicar con los asambleístas de la provincia de Morona, Santiago. Estamos a la espera de una respuesta de ellos para que también nos colaboren en la lucha y se puedan restituir nuestros derechos. Miguel Alfonso Parra, ¡Exprésate, Morona, Santiago! ¡Gracias!